No, yo sé que, tú sabes, en el lingo de la nueva revelación y de la iglesia del reino, que somos siervos, que somos hijos, pero escúchame bien porque es cierto, posicionalmente somos hijos de Dios y ya mismo vamos a hablar al respecto, pero nuestra actitud y nuestro corazón siempre debe mantenerse en cuanto a humildad, se refiere como de servidores, como de siervos, somos siervos de Cristo, de corazón, dice el apóstol, haciendo la voluntad de Dios, de corazón, diga conmigo, de corazón, toca a la persona que está a tu lado y dile, ya empezaron a hablar, ya empezaron a hablar, las cosas hay que hacerlas de corazón, las cosas hay que hacerlas de corazón, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, sirviendo como, de buena voluntad, como al Señor, ¿como a quién? y no a los hombres, todo lo que hagamos, sea la palabra de hecho, todo lo que Dios inicia en nuestra vida, hermano, tenemos que entender que es por Él, para Él y en Él, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos, fuera de Él no hay más nada. Por eso es que el proverbista dice, en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de Él emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es importante guardar dinero, es importante guardar el testimonio, es importante guardar las apariencias a veces, pero ¿sabes qué? Sobre toda cosa guardada, hay que aprender a hacer lo que Dios nos llama a hacer con un corazón para Él. Ahora, por favor, vaya conmigo, aquí sí que quiero que todos me acompañen, a 2 Samuel, capítulo 16, verso 9. Y este pensamiento de la palabra que estoy compartiendo con usted esta noche, el Señor me lo dio, honestamente, hace aproximadamente dos años y medio, y nunca lo he predicado, nunca lo he enseñado, nunca lo he compartido, creé las notas, la cuarté, las que le dicen gracias a algo que hoy día hay una nube, y de la nube uno no puede bajar. Y un día, orando, diciéndole, cuando el pastor me dijo, pastor Javier, para que compartas la palabra en el aniversario, yo miré al cielo y dije, Señor, y de la nube bajó, acá está pasando. Segunda de Samuel, capítulo 19, no es una palabra que haya predicado en ningún sitio, es para esta casa y es para este tiempo. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 9. Disculpenme, segunda de Samuel, capítulo 16, verso 9. Dice la palabra del Señor. Entonces, avisaí, hijo de Sarvia, ¿vijo de quién? De Sarvia. De Sarvia. Dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi Señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, verso 10. Entonces, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Quiero hablar los próximos 35 minutos acerca de los hijos de Sarvia. Porque a veces uno se pregunta, ¿por qué hay gente que hace lo correcto? Porque hay gente que dice lo correcto, están en el sitio correcto, pero constantemente están desenfocados de las cosas que Dios está haciendo en el reino. ¿Conoces a gente que habla del reino, pero viven en su propio reino? ¿Conoces a gente que, como los discípulos de Maús, estaban en un camino por 7 kilómetros hablando con Cristo, caminando con Cristo, hablando de Cristo, con Cristo, pero sin ver a Cristo? David le responde a un hombre que aparentemente tenía una preocupación genuina por el rey, con un aparente cuidado, sentido de cuidado para el rey, con un aparente sentimiento de justicia para el rey, pero el rey les responde con un aparente sentido, como quien dice, mano va a seguir. El rey le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos a ustedes que tienen su propia agenda, no caminan por la agenda del rey? ¿Hasta cuándo, qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? ¿Qué vamos a edificar? Salvia, para aquellos que se están preguntando, fue una hermana de David, de manera que los hijos de Salvia eran sobrinos de David. Salvia, cuyo nombre significa herida, la hermana de David, el significado de Salvia era herida. Y escuchen hermanos, porque hay gente que dice, hay gente que piensa que entrar en el reino o nacer de nuevo es el fin de un camino. Que ahí se terminó todo y que nada va a suceder, nada más lejos de la verdad. El nacer de nuevo, el recibir a Cristo como Señor y Salvador en su vida, es el primer paso de una vida que Dios nos ha diseñado, nos ha preparado y nos ha presupuestado desde antes de la fundación del mundo. Escúcheme bien, nuestro tiempo en esta tierra no es un invento ni es una idea de nuestros padres. Nuestro tiempo en esta tierra es una interrupción en la eternidad de Dios para que usted y yo, el tiempo que estemos en esta tierra, vivamos para cumplir con su voluntad y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero el problema es que a veces nos confundimos y pensamos que esta es mi vida y voy a hacer lo que yo quiero. Y en el proceso pensamos que cosas que queremos ver nosotros. Pero uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que Dios quiere que tú veas? Porque si lo que tú quieres ver dicta o está en contra de lo que Dios quiere ver, uno de los dos se va a frustrar. Salvia, cuyo nombre significa herida y para mí me resulta interesante que los hijos de una herida le provocaran tanto dolor de cabeza al rey. De hecho, los hijos de Salvia eran tres jovencitos. Uno se llamaba Joab, Joab, el significado de esa palabra Joab, de ese nombre Joab, quiere decir Dios Padre o Padre de Dios. Abizaí era el segundo hijo y Abizaí, el nombre Abizaí quiere decir Padre de un don. Azael era el tercer hijo y Azael quiere decir Dios ha hecho. De manera que ahí están los hijos de una herida, reconociendo que Dios es Padre porque es parte de su carácter, reconociendo que tienen dones que recibieron de Dios, reconociendo todo lo que Dios ha hecho. Pero en vez de acelerar y propulsar el desarrollo del reino, lo están deteniendo porque su mirada y su enfoque no está en lo que Dios está haciendo, está en lo que ellos quieren alcanzar. Ellos pertenecían al ejército de Israel. De hecho, son contados entre el grupo de los valientes de David, cada uno de estos tres hombres amados. Tienen unas referencias bíblicas en donde se puede ver y uno podría pensar, wow, esta gente tienen una lealtad al rey, tienen un aparente sentido de fidelidad al rey y ya mismo le explico por qué digo aparente. Mire, por ejemplo, usted mira a Joab rapidito y Joab, por ejemplo, uno mira la Biblia en Primera de Crónicas, no voy a leerlo, pero le voy a dar para que usted lo note y después lo estudie. En Primera de Crónicas, capítulo 11, del 4 al 6, usted ve a un Joab que llegó primero a conquistar la ciudad de los Euseos y por mérito militar y por su valentía llegó a ser un general en el ejército de los valientes de David. Era un hombre valiente. Este hombre era arrojado. De hecho, en Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 26 al 30, relata o habla de la aparente lealtad de Joab con el rey porque él conquista una ciudad y luego le dice al rey, es mejor rey que tú entres a la ciudad para que la ciudad lleve tu nombre, no el mío. Así pensaba Joab. Lealtad en favor de quienes se esforzaba y arriesgaba su vida. De hecho, en Segunda de Samuel, capítulo 14, durante todo el capítulo, se revela cómo Joab ingenió un plan para que Absalón volviera a la casa y que el rey saliera de la depresión que tenía o la lucha que tenía con su hijo y todo lo hizo sin que el rey expusiera su debilidad de carácter en el territorio o en el trato familiar. Aparentemente, este hombre siempre pensaba en el bienestar del rey, cómo resolverle los problemas, cómo resolverle las tristezas al rey. Cuando David le vino a la idea y estaba bregando con la idea de hacer el censo, Joab le advirtió el pecado de desobedecer el mandato divino. Joab, en Segunda de Samuel, capítulo 10, se destacó como un estratega de guerra. Podríamos decir que este guerrero era un siervo leal, era un siervo esforzado, era un siervo valiente y exponía su vida por el rey y por el Dios del rey. Uno tiene que preguntarse, pero ve acá, si Joab tenía tantas cualidades e hizo tanto por complacer al rey, ¿por qué David dice, ¿qué tengo contigo? Hijo de sangre. En vez de llamarlo por su nombre, le dijo, hijo de sangre. Ese silencio me tiene a mi asustado. Hasta que ni parte que se le pedí. Segundo hijo de sangre era Abisaí. Diga conmigo Abisaí. También fue apontado por los valientes de David. Primera de Crónicas, capítulo 18, del 13 al 15, se relata cómo destrozó, dice la Biblia. Destrozó a los enemigos del reino como un hombre valiente, como un militar dedicado. Primera de Samuel 26, verso 5. Él arriesgó su vida para ir con David a donde estaba Saúl durmiendo. O sea, se metió en la boca del lobo por estar con el rey. De hecho, iba a matar a Saúl si David no se lo impide. Le dijo a Saúl, ahora lo tenemos, vamos a darle picota. O sea, que no era él a quien perseguía, pero él estaba dispuesto a matar a quien quería impedir que su rey reinara. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Abisaí notó que su rey estaba cansado cuando enfrentó al gigante, un gigante llamado Isbiderot. Y lo enfrentó, le dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a vencer. Y le quitó la vida al filisteo. Tantas y otras cosas que hizo este Abisaí. Que uno tiene que preguntarse, ¿cómo es que este hombre tan valiente? ¿Por qué David, en un momento, lo confronta y le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarra? ¿Qué tengo yo con vosotros? Si ellos están protegiéndolos, si ellos están trabajando, si ellos están cuidándolos, ¿por qué les pregunta eso, en ese sentido de hastío? Veamos ahí, rapidito, otro momentito, a Asaén, otro valiente del ejército de la iglesia.